Habitualmente contamos historias no tan conocidas del deporte argentino. Por eso nos llamamos silencios del deporte. Pero esta vuelta venimos con todo lo contrario. Los momentos que hicieron emocionar a todo el país. Hoy, primera parte, sí, primera parte de los mejores momentos del deporte argentino. Comenta si te gustaría que sigamos trayendo más videos como este. Para 2016, Paula Pareto ya era una eminencia. Bronze en Pekín 2008, multicampeona a nivel suramericano, panamericano y mundial. Pero en los Juegos Olímpicos de Río estaba a punto de conseguir otro logro inédito de nuestro deporte. Ganándole a la coreana John Bokyong, se convirtió en la primera mujer argentina en obtener una medalla de oro en una competencia individual de los Juegos Olímpicos. ¿Lo tenías ese dato? ¡Vamos! 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 No, en que es un sueño hecho realidad, en que son muchos años de trabajo, mucha gente que está atrás de esto, un equipo muy grande, y toda esta gente que vino, que la verdad que, perdón, pero me emociona, intento no llorar, pero es muy difícil porque la emoción es inmensa porque creo que se dio todo como un sueño, toda la hinchada de gente, de familiares, de amigos, de gente que no conozco, toda esa buena energía me llegó, creo que la fe de todos ellos hizo que esto sea realidad. ¡Gol! 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 ¡Enrique, Pino, Diego! ¡Gol! Diego Armando Maradona, entró a buscar, después de la jugada. Enrique, enganche, le va a tocar para Diego, ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pilla la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y dice el tente, le va a tocar para Borruchaga siempre Maradona. ¡Gendio, Gendio, 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 de la Westenbib, Gendio, 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 Gendai, Pino, Gendio, 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 Gendio-Gendio aé mi partido lleve la pelota, lastra el tampoco, optione deopath oeringo, ataca, vamos a Trabajo, Renrique, tiene el tiro, Schumacher, Armin, que no mire el reloj, que viva. ¡Argentina con todo el mundo! 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 El primer partido cuando la Argentina ganó 1 a 0 y cuando el sueño comenzaba a construirse y empezaba a dejar su huella la goleadora. Argentina luego le ganaba a Ucrania por 5 a 1. Soledad García iba a marcar el primer tanto a los 21 minutos. Después Argentina iba a jugar poco a poco, tenía que disputar 7 partidos en el comienzo del torneo. Con Alemania y ganaba 1 a 0 otra vez el gol de Margalot. Y el partido frente a China-Argentina gana 2 a 0, un partido que pensaba ser uno de los rivales más complicados. Soledad García va a marcar por 2 en este encuentro, a los 2 minutos y a los 10 minutos, para remarcar el buen momento que pasa esta jugadora de 21 años que fue elegida la mejor del año en juveniles. Después iba a venir el encuentro frente a Escocia, Vivi, uno de los más accesibles. Argentina comenzaba a edificar su clasificación a las semifinales. Es Luciana Aymar, incontenible, imparable, una categoría sobresaliente, la mejor jugadora del certamen. Y Argentina le ganó luego 2 a 1 a Corea. Soledad García a los 17 minutos establecía primer gol para Argentina. Con este triunfo se clasificó a las semifinales. Y Argentina seguía avanzando y seguía progresando. Tenía que jugar frente a Rusia, un partido que era accesible. La más fácil del grupo decían algunos, pero le costó. Y Argentina ganó solamente un acero con tanto de Soledad García en el segundo tiempo. Y el último partido antes de la final fue este frente a Australia. Con el local era complicado el tema. Pero Argentina pudo lograr un triunfo por 1 a 0 con el gol de Soledad García. Que marcó 8 tantos en este campeonato del mundo y que se ha destacado muy bien. Aquí viene entonces el partido de la final, Argentina y Holanda. Y el gol de Inés Arrondo para el resultado, o mejor dicho, el único gol de la Argentina en esta final. Después iba a igualar 1 a 1. Es el turno de los penales. El último remate, el último envío. Antonisca y toda su felicidad. La Argentina jugó un torneo enorme y realmente un año tremendo para el deporte de nuestro país. Previo a la final del 2016 de la Copa Davis contra Croacia, habíamos perdido 4 finales. Encima arrancamos 1 a 0 abajo cuando Delbonis perdió con Silic. Del Potro remontró contra Karlović. Pero junto a Mayer no pudieron ganar el doble y quedamos 2 a 1 abajo. En un partido decisivo, Del Potro perdía los dos primeros sets ante Silic y todo parecía perdido. Pero el tandilense ganó 3 parciales en fila y se quedó con el partido que igualó la serie. 2 a 2. Delbonis fue quien debió enfrentar al gran sacador Karlović y logró el triunfo consagratorio. Así, el equipo nacional se consagró campeón de la Copa Davis por primera vez en su historia y alzó la ensaladera de plata luego de 116 años de vida del certamen. ¡Suscríbete al canal! En 1978, Argentina se consagró por primera vez en la historia campeona mundial de hockey sobre patines en la rama masculina. San Juan, hoy cuna del hockey en patines de nuestro país, recibió a las 12 selecciones que se disputaron la corona. Nuestro país es una potencia mundial en esta disciplina y creo que este es un dato que mucha gente no lo conoce. Es la tercera selección con más campeonatos ganados en el mundo, detrás de España y Portugal. Y este hecho en particular del 78 fue histórico, porque este primer torneo se hizo desear mucho, ya que previo a este mundial, Argentina se había subido 6 veces al podio sin ser campeón. Comentá si te gustaría que hagamos un video exclusivamente hablando de este tema. Y la Argentina por el bronce. El drop de Hernández cortito, palo se salva Francia. Y encima la ganó Escrela, mala suerte para los Pumas que pelean por esa pelota. Levantó Berné Basualdo muy atento, bien Oso, vaya Oso, vaya que llega. Se queda ahí nomás el Oso, la Rueda Basualdo. Y ahí también, trae, trae. Y va a pedir video, el referí, a ver si lo dan. Y ahí trae, y nomás de los Pumas. Albacete que recibe, va Hernández, va Hernández, vete, se pase. Rivas Álvarez que va, Rivas Álvarez que va, el trae de Argentina. Va el trae, 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 trae. Trae de la Argentina. El trae de la Argentina, la nota Federico Martínez Aramburú. Trae de los Pumas de toda la cancha, Corleto. Y viene Felipe. Se tiró la intercepción. Agulla. Sigue Agulla, váyase. Váyase que trae de Corleto. Váyase que trae de Corleto. Y Corleto va al trae, y va al trae. A liquidar este partido. A terminar este mundial de manera fenomenal. El trae de los Pumas, otra contra, para noquear a Francia. Ahora sí. Afuera de la cancha. Han ganado los Pumas, bronce en el mundial. Pero insisto, estos Pumas son de oro, señoras y señores. París a Francia, cinco tries. Una actuación contundente, por momentos con brillo. Pero, como siempre, con el Alba, con coraje, esta vez con juego y con tries de andado. Este equipo, con entereza, con entrega y con unión, dejó al rugby argentino lo más alto. Allí van, uno por uno, a recibir su medalla en la mano del capitán de Agustín Pichón. Creo que ningún trofeo podrá equiparar a los momentos vividos, a las situaciones que les tocó atravesar, a todo lo que aportaron, ofrecieron. Sin entrenador, Jeanette Kampel viajó a los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Y llegó a la prueba olímpica sin haber marcado tiempo en los 100 metros. En plena Alemania nazi, la Argentina llegó a la final, donde nadó frente a más de 20.000 personas. En la largada, Jeanette reaccionó tarde y entró casi última al agua, pero a los 25 metros ya estaba tercera. Dio la vuelta a los 50 metros, palo a palo con la campeona alemana Arendt. Luchó y mantuvo la punta casi hasta el final. Pero en el último sprint, la holandesa Masten Brodeck hizo una pequeña diferencia y se llevó la victoria. Así, Jeanette Kampel cerró una participación histórica. Y se convirtió en la primera mujer argentina en participar en unos Juegos Olímpicos y a la vez la primera en ganar una medalla. Hicimos un video entero contando su historia que lo dejamos por acá arriba para que lo vayas a ver también. En semifinales tocó el Dream Team, Estados Unidos. Hacía muy poco, Argentina le había quitado el invicto de 10 años al equipo estrella en el Mundial de Indianapolis. Y aquí, en las semifinales de un Juego Olímpico, logró repetir la hazaña. La final fue muy pareja y tensionada en la primera mitad, pero en la segunda Argentina dominó con superioridad para quedarse con la victoria ante los italianos. Así, nuestro país logró por primera y única vez en la historia el oro olímpico en el básquet masculino. Los deportes de conjunto más populares volverán con gloria. En flores, señores, Argentina. Argentina es campeón, lo fue en fútbol a la mañana. Historia para el básquetbol. El básquetbol es campeón olímpico. Grítelo en Jujuy, grítelo en Tierra del Fuego, grítelo en Misiones, grítelo en Capital o en La Matanza. Argentina, Argentina medalla de oro. El turco Bartañán se abraza con Rubén Mañano, también con Tolcachier. Esta Montecchia, un grupo de jugadores que, si algo tienen, es garrafo lenta y amor por esa camiseta. Conmovedor, porque además funciona toda orquesta, lujoso, bien merecido se lo tienen. Argentina. El aplauso, todo el país, de punta a punta, señor Mechini. En Bahía Blanca estarán viviendo. ¿Dónde te parece?